Con su permiso, señor presidente. Bien, continuamos explicando los efectivos desplegados, los 4.911 hombres desplegados aquí en el Estado. Ya mencionó el almirante secretario, siete misiones o servicios que cumple el personal de las tres Fuerzas Armadas. Ahorita vamos a explicar cinco misiones más. Adelante. Vamos a explicar el despliegue de 2.090 hombres adicionales. Tenemos 239 dando seguridad a instalaciones estratégicas de aquí del Estado, 108 participantes en el plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, 349 dando seguridad a los tramos del Tren Maya, 1.148 en plan de N3, plan marina, plan de guardia nacional para la atención a desastres. Y 246 elementos realizando las actividades de intercepción terrestre y aérea de drogas ilícitas. Las vamos a explicar cada una de estas. Adelante, por favor. 239 elementos en seguridad e instalaciones. Tenemos aquí en el Estado cinco recintos portuarios, tres aeropuertos y servicios auxiliares, dos instalaciones del sistema de administración tributaria. En total son 10 instalaciones estratégicas que cuida el personal de las tres Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. En el plan de migración y desarrollo del Estado, en el Estado se establecen tres puestos de revisión migratoria, donde hay 108 elementos. Estos están ubicados en Chachemal, Subteniente López y La Unión. Aquí vemos la parte sur del Estado. Ahí están los tres servicios que tenemos realizando esta actividad. Y se han rescatado 677 migrantes. En lo que corresponde al plan DN-III, plan marina y plan guardia nacional, en la atención a desastres, se han participado en 153 eventos, entre ellos los más importantes un huracán, siete ciclores tropicales, 110 eventos de lluvia y 26 incendios, empleando más de 7 mil hombres en todas esas actividades. Actualmente se tiene personal desplegado, 1.148 elementos. En lo que es la intercepción terrestre y aérea de drogas ilícitas, se cuenta con un despliegue que busca evitar este movimiento de drogas. Tenemos un puesto militar de seguridad, en Subteniente López, cinco puestos de vigilancia, en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel, Punta Recifes, y cuatro fuerzas de reacción que se encargan de auxiliar a estos puestos de vigilancia. En total, tenemos 246 hombres dedicados a esta actividad. En cuanto a los resultados del Estado mexicano aquí en el Estado de Quintana Roo, en aseguramientos de drogas y detenidos, tenemos en el presente año 66 kilogramos de marihuana, de cocaína 2.130 kilogramos y 1.209 detenidos. En cuanto a dólares americanos, se han asegurado 91 mil dólares en este año y 549 mil 919 pesos, así como 36 armas de fuego. En cuanto a vehículos asegurados, se han hecho el aseguramiento de 99 vehículos de diverso tipo y aeronaves en el presente año no se han asegurado, nada más se detectó una aeronave incinerada. En los años anteriores, en el 20, fueron seis aeronaves y en el 19, tres aeronaves. Esto le da la palabra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con permiso. Gracias.